Vamos con Estefania Caballero. Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarla en este lunes. Ya arrancamos la semana con valores muy agradables, incluso una temperatura cálida a esta hora de la tarde, marcando los 29 grados centígrados, el viento en completa calma, la humedad en 37%, la presión en 1,007 milibares, y para esta jornada no hay porcentaje de lluvia. ¿Qué es lo que va a ocurrir para el día de hoy? Bueno, contaremos con un cielo completamente despejado, incluso una máxima de 32 grados centígrados, por la noche desciende en los 25 grados, y para estos próximos días de la semana, las temperaturas se van a mantener cálidas durante toda la semana, incluso contaremos con un cielo completamente soleado, una temperatura cálida de 32 grados centígrados para el día de mañana, se eleva hasta los 35 grados, pero a partir del jueves, incluso para el viernes, aparece una ligera posibilidad de lluvia, solamente un 10% a partir de este jueves, la temperatura en 33, el viernes un 20% de pronóstico de lluvia, es muy ligero, pero bueno, se puede presentar con mínima de 17, máxima de 28, un cielo mayormente nublado, pero contaremos con periodos muy largos de sol, alcanzando máximas, incluso cálidas, y por supuesto por arriba de los 25 grados centígrados, a lo largo de esta próxima semana, incluso durante este fin de semana, el frente frío número 49 de la temporada, alejándose ya, bueno, de la República Mexicana, en gran parte de la República Mexicana, se mantienen condiciones estables, pero a su paso, dejando este frente frío 49, bastante lluvia, solamente al sureste de la República Mexicana, está dejando una zona de inestabilidad muy fuerte, por aquella zona en el territorio nacional, dejando algo de lluvia, por aquella zona del país, pero bueno, en la Sultana del Norte, vemos que las temperaturas están bastante elevadas, durante esos próximos tres días de la semana, que se pueden presentar para esta mitad de semana, entre los 35 y hasta 36 grados centígrados, la salida del día de hoy del sol, se presentó a las 7 de la mañana, con 27 minutos, la apuesta será a las 8 de la noche, con un minuto, recuerde que bueno, ya dimos inicio el día de ayer, a nuestro cambio de horario, y se adelantó una hora nuestro reloj, gestando un total de luz solar, de 12 horas con 34 minutos, hasta aquí, esta información del pronóstico del tiempo, pero yo lo veo más adelante, en Monterrey al día. Gracias mi querida Fanny.